1, 2 Sé que te duele, que ya no quiero verte Aunque por las noches no esperes Que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres Sé que te duele, ay como te duele Que te quedaste sola, que no soy yo Que te quede, que no puedes mentirme Porque ya sé bien quién eres, como te duele Tú te enamoraste de mi voz Y aunque siempre estuve contigo Tuve que estuviste conmigo Y ahora que por fin te dije adiós No quieres quedarte conmigo Ya no quiero nada contigo Sé que te duele, sabes que mis canciones y nuestro amor ya no ríen Que con mi amor te mueras, nuestros recuerdos son vivos y te persiguen Sé que te duele, sé que te duele, que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás, pero mi vida, mi fecha perdida También me dejo, también me dejo Todo te di, en cada vez una canción En cada noche una razón Para quedarte junto a mí Todo te di, en la batalla del amor Sé que te duele, sé que te duele, que te duele, que te duele, que vayas en las noches Yo que siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quédate conmigo Ya no quiero nada contigo Sé que te veré, sabes que mis canciones y nuestro amor ya no olvidar Que aunque el amor te muera, nuestros recuerdos son vivos Y te persiga, sé que te veré, que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra vida Pero mi vida, de repente perdida, también me duele También me duele Porque te quise tanto y en el amor no se muere Aunque quiera mentirte, seré en fe de que te queré Como me duele Sé que te veré Que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra vida Pero mi vida, de repente perdida, también me duele Oh, también la lloré Oh, también la lloré